Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les traigo los horóscopos y predicciones para nuestros queridos amigos de Sagitario en este mes de abril de este año 2018 antes de adentrarme con el video amigos y la predicción les quiero comentar que los invito a que se suscriban a mi canal es completamente gratis para ustedes y una vez que ya estén suscritos denle click en la pantalla donde les aparece la campanita para que activen las notificaciones a ustedes les sirve activar las notificaciones para que cada vez que yo esté subiendo videos de este estilo que son muy interesantes ustedes los puedan disfrutar dicho esto vamos a comenzar con el video vamos a ver que le depara el futuro a nuestros queridos amigos de Sagitario en este mes de abril ok queridos amigos de Sagitario ok ya vi varias cosas ok queridos amigos de Sagitario vamos a comenzar con lo veo cosas muy negativas y cosas positivas y vamos a comenzar con lo bueno para no este desalentarlos veo llegada de dinero algunos de ustedes que estaban esperando un dinero que les pagaban se los van a pagar este se va a tardar un poquito pero si se los pagan ese dinero veo llegada de dinero que ya ustedes si tenían ustedes una deuda no se preocupen van a poder este dar por lo menos el pago que les corresponde también veo para las personas de este Sagitario que estaban muy este estresados por no encontrar trabajo es muy probable que en este mes les salga un trabajo tal vez no va a ser el mejor trabajo de sus vidas pero les va a servir para más o menos este tener un trabajo que les dé una estabilidad sale otra cosa que estoy viendo vamos a adentrarnos ya en las cositas pesadas veo mucha posibilidad amigos de lesiones para mis queridos amigos de Sagitario en espalda columna y al nivel de los músculos de toda su espalda cuiden mucho su salud de la espalda no carguen cosas pesadas o si cargan cosas pesadas pónganse una faja o algo para que no vayan a lastimar su columna me sale mucho esa parte posibilidad de lastimarse la columna posibilidad de cirugías este de todo el sistema de los huesos músculos tengan mucho cuidado con esa parte si cuídense también mucho de las traiciones amigos no cuenten todos sus secretos ni todo lo que estén pensando a sus demás compañeros o este vecinos porque esa gente puede traicionarlos y utilizar todo lo que ustedes le platican para este dañarlos a ustedes mismos si veo también gente como para no adentrarme tan tan denso en ese tema pues tengan mucho cuidado amigos si este la gente que tiene la suegra esa típica suegra que nada más está metiendo en la relación veo mucha posibilidad de este discusiones con la suegra si tienes pareja cuídate mucho de la suegra porque puede ser una mujer peligrosa que te puede estar entorpeciendo si en tu trabajo este tienes una jefa y es una mujer un poquito pesada es densa es muy difícil de llevarte con ella este ten mucho cuidado con ella porque te pueden despedir o te pueden este poner este muchas pruebas como para ponerte al límite y que renuncies sale ten mucho cuidado esto es para la gente que ya tiene trabajo tengan mucho cuidado con esa parte vamos a ver que más viene para mis queridos amigos de Sagitario ok queridos amigos de Sagitario es un mes muy denso para todos mis queridos amigos de Sagitario de mucho cuidado de mucha precaución en todos los sentidos este gastos como les decía este cuiden mucho posibilidad de baja de energía envidias por ahí vuelvo a ver amigos posibilidad de dolores en la espalda en los hombros en la nuca en todo lo que viene siendo este sistema nervioso de la columna tengan mucho cuidado con esa parte porque no se van a fracturar también veo posibilidad no es que vaya a pasar amigos pero viene una posibilidad de que tengan ustedes este un accidente o un pequeño choque entonces tengan mucho cuidado si ustedes conocen un coche pues vayan con tranquilidad siempre pongan el cinturón de seguridad estén muy siempre alertas este con los ojos bien abiertos para que no vayan a tener ningún tipo de problemas relacionados con accidentes si sería bien amigos por lo que estoy viendo nuestros queridos amigos de Sagitario que se hicieran ok ya viste este que se hicieran algún tipo de limpia o ritual aquí en mi canal yo tengo varios tipos de rituales con cuarzo con huevo con limones con el ritual que tú quieras hacértelo utilízalo en este mes de abril cuando lo vas a hacer los primeros días del mes para que este te limpie un poquito este toda esta mala energía mala racha que traes para que puedas estar un poquito mejor veo este cosas atoradas si este obstáculos problemitas eres una persona que generalmente nuestros amigos de Sagitario son muy aventureros son positivos a pesar de todas las circunstancias negativas pero tienen que tener más cuidado en esa parte si no nada más por ser positivo este las cosas se van a solucionar tienes que hacer algo entonces te recomiendo que hagas un ritual tengas más fe en Dios si me están indicando las cargas que tengas más fe en Dios y este tu casa se ve limpia energéticamente el que está sucio energéticamente eres tú entonces te vuelvo a reiterar ten mucho cuidado este con las malas energías las envías que te decía desde un principio y hazte una limpia y eso te va a ayudar bastante ok este mes de abril va a ser el más pesado y denso para todos nuestros queridos amigos de Sagitario ya para los demás meses se van a empezar a componer las cosas exactamente me lo vuelven a confirmar ok si amigos este es un mes de prueba para todos nuestros queridos amigos de Sagitario entonces si ustedes este traten de sobrellevar este mes pesadito de abril ya cuando comience este mayo verán que las cosas se ponen mejor más va a haber más tranquilidad más estabilidad y este va a llegar la suerte a sus vidas pero cuando comience el mes de marzo este mes de abril es para este hacerse limpias estar tranquilos estar esperando que las cosas se solucionen y se mejoren también veo que van a estar ustedes realizando un viaje pasando este el mes de mayo puede ser este de mayo hasta este viaje tiene vigencia de siete meses puede ser desde mayo hasta antes de que finalice este año pero si lo van a hacer se ve muy bien aspectado este viaje algunos de mis queridos amigos de Sagitario van a andar buscando trabajos o empleos en otras ciudades entonces tengan este mucha este fe porque si van a darles ese empleo tal vez no se los den este en este mes porque en este mes se ve que si pueden conseguir empleo algunos de nuestros amigos de Sagitario pero no va a ser el empleo que quieren va a ser un empleo que les va a servir para estar unos meses ahí más o menos algo pero después ustedes les van a ofrecer el trabajo que si están deseando y que tanto desean y que les va a dar muy buenas este ganancias económicas y entonces amigos los invito a que este se hagan una limpia tengan más fe crean más en Dios y este mucha suerte para ustedes bueno amigos me despido nos vemos hasta el siguiente video muchas gracias gracias